¿Cuáles son tus impresiones luego de este empate uno por uno? Aquí bien, profe. Gracias al profe que me trajo otra vez para acá y aquí dándolo mejor. Tenemos un rival bien fuerte como es la Naranja Mecánica, que tiene buen equipo. Pero nosotros también tenemos buen equipo y tenemos para seguir largo en este campeonato. ¿Qué es lo que destacas en este primer partido por parte del cuadro de Juve? ¿Qué es lo que se puede identificar y cuál es el balance que se tiene? Aquí trabaja duro. Nosotros trabajamos duro. Entrenamos martes y jueves. El profe nos ayuda bastante para seguir así en este campeonato, que es competitivo y da lo mejor. Para Humberto, ¿cuáles son las cualidades que te definen como jugador en cancha? Tuviste varias y quizás al final pudo haberse concretado una más y dar el batacazo. Así es, la tuvimos, la tuvimos, pero no nos salió. Pero ¿para qué? La hicimos bien. La hicimos bien, la tuvimos, solo nos faltó definición, nada más. ¿Qué se espera de Juve para este compromiso, para este campeonato? Mucho, mucho se espera. Tenemos para largo aquí, con una nueva familia que estamos formando aquí, con el equipo que es Juve Ecuador y estamos para competir con cualquiera. Perfecto, ha sido elegido el jugador del partido. Te entregamos tu foodcar.es y si nos ayudas con una firma en el mural de los cracks, la figura del partido. ¡Humberto! El rayo le hemos puesto, le hemos bautizado como el rayo del partido. Bueno, empate frente al cuadro de Naranja Mecánica. Ahí está con su foodcar.es. Sí.